El Colegio de Médicos de Quintana Roo, según su presidente José Daniel Beltrán, se llamó a los ciudadanos a no bajar la guardia ante la pandemia, al considerar que el 80% de los habitantes en algún momento sí se contagiarán de COVID-19, y esto por la carencia de especialistas para su atención, aunque hay que colocar por ello 10 mantas en Cancún y Chetumal para demostrar su apoyo a un colega que está enfrentando una situación difícil en Chiapas. Gerardo Grajales, jefe de urgencias en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto del Seguro Social de los Trabajadores, situado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, capital de ese estado, era el encargado del área de COVID-19 y fue acusado por negligencia y abuso de autoridad, alegándose que el médico le pidió equipo y medicamentos a los familiares a cambio de tratar a ese paciente. Los médicos organizados reclaman la intervención de la autoridad y determinar de manera correcta el deslinde de las responsabilidades para la pronta liberación de su compañero que está encarcelado de manera injusta. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.